¡Tío! Es que es imposible, mayor. La piña sigue sin saber jugar al puto Battlefield. Más se van, y es que por más que se vayan, no van a aparecer, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué! ¡Eso objetivo, catúrenlo! ¡Vamos a ganar, ¿no? ¡Hombre! Iba a la anterior. A ver, ¿quién está la peleando a Oseba? ¡Qué shit! A ver. Tengo que quedar primero, ¿eh? Por el bien de la trama. No vas a quedar primero. Segundo. Segundo por el bien de la trama. Sí, segundo sí. Pero primero no vas a quedar. ¡Ostie! Ahora voy. No. ¡Qué rapaz! ¡No! Estaba esperando, tío. Estaba esperando como una puta rara. Reviviendo al personaje principal. No me lo robes, no me lo robes, no me lo robes. No me lo robes. No. No. No me lo... ¡Pero no vaya por el mismo, cabrón! Pero si es el único que hay. ¡Pero no vaya por él! Si estoy yo con la gente en la mano. ¡Súbreme! ¡No! ¡Me van a matar! Sí, lo que me están disparando otra vez de todos lados. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ni un médico, ¿eh? No, no. Curioso. Estamos los médicos de la partida. Curioso. Están muertos. Voy a agarrar esto. Estoy muerto. Espérate. ¡No! ¡Qué pesado, tío! Otra vez el de Martín y Henry. Tío, cómprate una vida. ¡Cómprate una vida! Te disparo otra vez de humo. ¡Qué querido! No lo ves, pero él a ti sí te ve. No. Venga, va. ¡Sí! ¡Qué vaya timada de partida, chaval! ¡Nah, esto es para perdir! Nada, nada. Vamos a ganar. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. ¡Qué modo! Ya verás cómo esto no lo ha ganado. ¿Qué no? No. Esto no lo ha ganado. Esto se gana. Venga, estoy ahí. Se fue. Cuidado. El de la Martín y Henry está aquí, tío. El puto pesado. ¡Puto pesado! ¡Eres un puto pesado, tío! Uno ahí agachado con una rata. Escúchame. ¿Hay aquí alguien? ¿Alguien? Hay bastantes. Hay bastantes. No quitan el, pendo. ¡Oh, qué bueno! ¡Va, va! ¡Va! Este amor. Amor. Es que hay cosas que yo no tengo de patente. O sea, cuando tú quieres hacer spawn en alguien, y ese alguien está disparando, no te deja hacer spawn. ¿Por qué a él sí lo ha dejado? Es mi humilde pregunta. ¿Por qué a él sí lo deja ya a mí, no? Te van a dar una humilde respuesta. Porque me están robando. Esa, porque te están robando. Toda la chaveta, chaval. No, no hay que dar cuidado. No. Uf. Llevamos media hora todos, sensei. Nomás no capturamos nada. Tienes uno de abajo, cuidado. Muerto. ¿Por qué nos capturamos, eh, tío? ¿Por qué nos, no nos puto capturamos, tío? ¿Por qué nos ha ido? Muy bien. Ay, que se ha muerto el compañero aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Entre, no! ¡Entre, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ahí hay uno con la escopeta! ¡Qué putísimo rata, chaval! Por eso dijo que no entre. ¡Yo! Ya. ¿Qué hemos crecido todo, tío? ¡Tío! ¿Pero qué está haciendo él? ¿Pero qué? Oye, 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 oye. Oye. ¿Hay algún cheto? No. ¿Entonces cómo me ha matado un tío con MPD desde la quinta? Me están robando. Oye, 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 oye. Esto no puede ser, tío. Mira, mira, que no tienen a cobrar la opción. Tío, pero ¿cómo es que es posible? Como es costumbre, me están robando. Pues mira, que me ha matado a 18-1. Ojito. Me huele muy mal esta partida, ¿eh? No, no, que no coja nadie. Eso por todo. No, no, lo quiero yo. No, me lo roban. Y me matan. Ay, que me matan. Me están robando. Me están robando mal. ¿No me puedes revivir si me apuñalaron? No. No, 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 no. Me matan. F. Que robaban. Oh, oh, oh. Tío. Cuidado. Pero, ¿qué hace ahí? Es que hace ese. A la derecha. Tío, tío, tío. Tío. Robo, robo. Oye, oye. Que me ha matado otra vez el mismo. Pero, ¿qué está pasando en esta ronda? ¿Qué coño está pasando ahora? ¿Puedo aparecer en alguien de los cuatro? Véjate que la tarroban, pero ¿esto? Estoy muerto. Estoy intentando. Oye, tío. ¿Qué están disparando de toda la espinada en el mapa? Ah, ok. Me acaban de matar a través de la pared. Es increíble, tío. Venga, un botequín. Deja que le cosa la herida. Estamos perdiendo de lo que tiene otra. Ahí va, botequín. Yo me ocupo de las heridas. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Están campeando todo. Mira. Están todos campeando. Tío, tío. Están todos campeando, tío. Están todos campeando, tío. No, tanque de mierda. El tanque, es que es gilipollas, tío. El puto tanque gilipollas, tío. El puto tanque gilipollas, tío. Hemos perdido el objetivo alta. Está bien, ¿eh? Perfecto. No, pues, tengo que estar animado. No, bien. Hemos perdido el objetivo bravo. Nah, esto lo vamos a perder, pero espectacular, ¿eh? No, sí, sí. Yo decía que no, pero ya vi que sí. ¡Pomo te jod! Un botequín, venga. ¡Ahí va un botequín! Pesado, tío. No sabía que las copetas solo eran snipers, ¿eh? Es que si tiene la posta... Espérame. Espérate, espérate, eh. Espérame. Yo me ocupo de las heridas. ¿Alguien le sobra munición? Un botequín para usted. Anda, va. ¡Vamos, capturen el objetivo! ¡Tío! Nah, 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 no se puede. Estamos mortos. Quitate, quitate. ¡No! Está herido, voy a ayudarle. ¡Venga, un botequín! ¡Me perdi mi! ¡Oh! Nah, estoy buggedísimo. ¡Ahí va, botequín! ¡Dios! ¡Qué bug! Ahí estoy. No se puede salir aquí, eh. Vamos, vamos. Vamos a ganar eso. Me debía haber visto como estaba. Estaba bugueadísimo. Me voy para hacer. ¡Capturen el objetivo! ¡Qué campero! ¿Pero cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¡Se le dio la cabeza! Vale, estamos cogiendo. No, no, no. Es que, tío, nos están cogiendo de todos los lados, tío. Es increíble, es que parece que han cogido todos los enemigos. ¡Todos! Es increíble, tío. Tengo un tanque. Vamos a perder, tírenme. Tenemos un tren blindado. ¿A dónde quieres que vaya con el tanque? Eh, intentar... No sé, aquí es el mismo. Intentar, porque si no... Gracias, amigo. Cuidado que hay otro tanque. Nah, me están robando mal. Que de un tiro me quiten más del 75% de la vida del tanque. Me parece tremendo. ¡No! No, muere. ¡No! ¡Puedo curarle la salida! ¡No! ¡No! ¡He visto un centinela! ¡Y mi palo de la espalda! ¡No! Me han coordinado. Me han coordinado todos. ¡Qué asco! ¡¡Qué asco! ¡Qué asco que me han cortado todos, tío! ¡Los! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! Este juego es criminal, eh. Tenemos que capturar el objetivo Deja que le cosa la herida Estamos perdiendo el objetivo Delta Necesito más balas Por atrás Muerto Yo me ocupo de las heridas si me permite No te la hago otra vez En el otro callejón Fuera Mira, mira, mira ¿Dónde está el puto camper? Tío Es que están esperando, tío Es que están esperando, tío Es increíble, tío Es increíble Es increíble, tío Pero que apuntan que hay al lado del tren Me están robando Tío Tío Pero que es esto, tío Esto es una locura, tío Pero mira dónde están subidos, tío Y no los matan Corre, estoy muerto Tío, pero ¿Cuánto dura el juego? Tío Te los cochilo Yo haya mierda de equilibrio de partida en el choco de acá Que no se puede jugar Increíble Increíble, tío ¡Botiquín! ¡Cosa hace eso! ¡Tome! ¡Un botiquín! ¡Ahí va un botiquín! Muchas gracias Está herido, voy a curarle Me ha matado de tres tiros de pistola ¿En serio? Con la M1911 no me lo puedo creer Es que luego hace que no me pueda creer las muertes que me hacen Es que no me lo puedo creer De tres tiros, imposible Es increíble Hay tanques en todos lados Que tienen cincuenta tanques Literalmente cincuenta tanques tienen Para que están en todos lados Es que cruzo una esquina Y hay cuatro tanques esperando Diciéndome Bienvenido A la calle Valboa Bienvenido Un souvenir Un tiro en la cabeza Dios Demasiado Es que no se puede hacer nada Estoy en D Y hay un aquí No sé dónde estará Tenemos que capturar el objetivo Esto está mirando Tome Un botiquín Usa el botiquín Usa el botiquín Ah ok El tipo acaba de salir de la pared Es horroroso Y tú para ayudarte con el franco de la voz No estoy quemando con la vengana A ver si lo puedo Es que para matar ratas Tienes que ser más ratas que yo Ya Para matar ratas tienes que pensar como ratas Ahí va un botiquín No se debe matar Cuidado que te va a disparar un cañón a 20 kilómetros Y te va a dar Ya Ya sale Cuidado Hay un explorador Está en el puto cañón El puto guardo ¿Uno muerto? Tienes un franco por ahí Muere Gracias Tengo un tipo aquí Estoy muerto Me comí un cable trampa Tío que asqueroso Tío la peña Que asquerosos son Tío Que asquerosos son Tío No saben más Normal Úselo 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 Botiquín El bodyblock que te hacen los de tu equipo Es increíble Si, si, si Voy No se lo pueden Lo tengo inscríbete No coño No es cierto Supongo que nuncaisse Reservir De ese solo derroba y he quedado el primero otra vez Creo que no vamos a ser la mejor patrulla porque seguramente sea su mejor patrullo pero la muestra no ha quedado mal yo creo que segundos la muestra no ha quedado mal no la única de nuestro equipo ojo destacados por fin no no Gracias.